El diente volador ¡Cukín! ¡Cukín! ¡Ping Pong! ¿Preparado? ¡Allá voy! Venga, si saltas seguro que llegas. ¿Jugáis al ping-pong? ¿Me dejáis? ¡Yo soy buenísima! ¿Qué te pasa en la boca? Que se me mueve un diente. ¡Qué suerte! ¡Dí salsa! ¡No! ¡Mejor aún! ¡Dí salchicha! ¡Salchicha! ¿Jugamos ya? ¡A ver quién gana ahora! ¡A ver quién! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Mi diente, ¡no! ¡Estoy muy fea! Tranquila. Encontraremos tu diente. Para el hada. ¿Qué hada? No te lo habrás tragado, ¿no? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipando! Cepillas, pasta de dientes, espejo dental. ¡Hola! Soy la dentista Cleo y voy a encontrar tu diente. Abre la boca como un cocodrilo. Esta boca está muy oscura. Bueno, el diente no está aquí. ¡Pelucín! Ningún diente. Solo el desayuno de siempre. Pues si no te lo has tragado, ¡tenemos que encontrarlo! ¿Te gusta mi consulta? Pero si aún no te has cepillado, te va a oler la boca calcetín. ¡El diente! Pero si es una piedra. Para tapar el agujero. Eso no es el diente. Es... ¿Un chicle mordido? ¡Venga! ¡Ser dentista mola! ¡Suscríbete al agujero! ¡Suscríbete al agujero! ¡Vendrá el hada de los dientes! ¿Hada de los dientes? Tiene alitas, pero es así, como una polilla. ¿Va a venir una polilla? A ver... Si le dejas tu diente debajo de la almohada, mañana habrá un regalo para ti. ¡Regalo! ¿Una polilla? Espero que no me toque con sus patitas. ¿Qué trae regalos? ¿Regalos? ¿Regalos? ¡Me traerá un regalo a mí! ¡Me voy a dormir! ¡Pero si aún hay sol y... ¡Shh! ¡Qué espanto se la da de los dientes! ¡Buenas noches! Yo creo que le hemos devuelto la sonrisa. Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Dentista!